¡Andale! ¡Andale! Tenga una oruga, cabeza de tortuga Se estira y se levanta, empieza a molestar Se va tirando, se va tirando Le pone a brava, le empieza a acariciar Pero mi oruga se pasa de esta oruga A veces que madruga empieza a molestar Se va tirando, se va tirando Le pone coraje y se al color va cambiando Mi oruga se sacó al pasear La llevo por todita la ciudad Dormida está todo el altar Y es peligrosa si se llega a despertar Despierta de una oruga y a ver si a esa oruga A veces se saluda, peligrosa de verdad Despierta de una oruga y a ver si a esa oruga A veces se saluda, peligrosa de verdad Despierta de una oruga y a ver si a esa oruga Despierta de una oruga y a ver si te saluda, peligrosa de verdad Despierta de una oruga y a ver si te saluda, peligrosa de verdad Despierta de una oruga y a ver si te saluda, peligrosa de verdad Despierta de una oruga y a ver si te saluda, peligrosa de verdad Despierta de una oruga y a ver si te saluda, peligrosa de verdad Despierta de una oruga y a ver si te saluda, peligrosa de verdad Tengo una oruga, cabeza de tortuga Se estira y se levanta, empezamos a rezar Se va estirando, se va desirando Se pone bravo, luego empieza a acariciar Pero mi oruga se pasa de esta oruga A veces que madruga, empieza a molestar Se va estirando, se va desirando Y de coraje es al color de vacante o amor Mi oruga al saco a pasear La llevo por todilla a la ciudad No olvidas a todo estar Es peligrosa si se llega a despertar Enviérteme el oruga, la verdad es la oruga La cabeza te saluda, el libro sabe de verdad Despierta en muruga, aểが que a erzähluga Y de coraje se saluda, el libro sabe de verdad Despiertame el oruga, despiertame el oruga Suéptame el oruga, despiertame el oruga Respiertame el oruga, despuerte en el lado De cierta velada, de cierta velada, de cierta velada, ¡que sí, que sí! ¡Famoso fastestoso! Producciones Gutiérrez Acabemos a Bolonia Ponsa A Rosemio Ponsa A Rosemio Ponsa Y como se baila Chabeleta Y yo que en esto sigue, sigue, sigue la música Hoy presentamos esta tarde maravillosa A los amigos acá, a los que están disfrutando ya Una americana es cuando nadie se hace Quiere lo puede, quiere lo puede Está cansando ni votando que dice El negro puede, no voy a dormir Aunque en la negra pone todo lo que puede El negro puede, el negro puede Está en la cama, el niño de no se me fue El negro puede, no voy a dormir Yo voy a dormir en el jardín, hasta en la cocina El negro no puede ni de noche ni de día Hoy duro en el balcón, mañana en la cama Si no me hace nada, no voy a dormir en el jardín El negro puede, no voy a dormir en el jardín En el jardín, en el jardín, en el balcón, en el balcón En el balcón, en el balcón, en el balcón En el balcón, en el balcón, en el balcón En el balcón, en el balcón Chaguito Ok, lo tenemos entonces A la día de la tarde El gran ensayo a Carlos Cuesteros En esa tarde es muy especial Eso Sube lo que sube lo que sube lo que sube lo que sube Una vez que a mis zapas yo me encontré con un amigo Que debe el primer momento de haberlo ya este versito Y tanto me lo cantaba y tanto lo repetía Que se me pegó un besito que cantaba en ocho en día Chaguito Silicomico ño Silicomico ño Luego fuimos a los tacos y mi amigo remedía Si te daré este besito a los tacos le ponía Ya cuando nos despedimos en mi mente ya traía El besito a los tacos que mi amigo repetía Silicomico ño 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 Vamos allá, amigo, Gaspar López Ahí van a Dominguito López Ahí van a Chabrita, aquí ya Es la mañana el río que estoy como en el que Cuando se pique que te he hecho de corazón Yo dije que me pasa, me pique un camarón Me pique un camarón que la nariz está me pico Me pico, me pico, me pico, me pico Me pico, me pico, me pico el analista el camarón Me pico, me pico el analista el camarón Me pico, me pico el camarón, me pico, me pico, me pico el camarón Zonina Me picó, me picó Me picó Vivero en Hermoso Coca, Cola Yo fui a bañar al río y yo sudo me metí Cuando se expliquete dentro del corazón Y yo dije que me pasa, me pico el camarón Me pico el camarón, el analista me pico Me pico, me pico, me pico, me pico Me pico, me pico, me pico El analista me pico, me pico, me pico Me pico, me pico, me pico, me pico El analista 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 me pico, me pico, me pico Me pico, me pico la narita, 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 me pico Ok, ok, esto sigue, sigue, sigue para todos ustedes Entonces, a todos los amigos que ya se encuentran bailando Ahí a disfrutar la música de showita musical Tarde, mañana, de fiesta, acá con los amigos Desde el barrio central De esta tierra de Joyeba Continuamos Si tú me tocas, yo te tocas, si tú me tocas Yo te tocas, si tú me tocas, si tú me tocas Yo te toco si te tocó Y un mejoreso Tocar, 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 tocar Tocar, tocar, toa Yo te tocó, tocar, tocar, tocar Tocar, 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 tocar Más imp disappears, Maribel Alonso Trae toña Saskia ¡Eh! 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 È, 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 è Si tu me tocas Yo te toco sich Yo te toco ¿Tú me tolo no? Si tu me tocoự Yo te toco si te tocó Tú me toco sí, no me toco sí, no me toco sí, no me toco sí ¡Hey, hey, hey! A mí me voy a enseñarles un juego que es muy bonito Me sube a toda la gente, eres tan sabroso y listo El que cuenta que ataca y es un juego popular Me sube a toda la gente y su juego voy a enseñar A mí me voy a enseñarles un juego que es muy bonito Me sube a toda la gente, eres tan sabroso y listo El que cuenta que ataca y es un juego popular Me sube a toda la gente y te lo voy a enseñar Te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar Te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar Agarra de la bola, agarra el mecadito Agarra de la bola, agarra el mecadito Agarra el mecadito y le metes el dedito Y hasta acá, hasta acá, hasta acá Y hasta acá, hasta acá Amigo voy a enseñarles un juego que bonito La bella toda la gente Miquedito Amigo voy a enseñarles un juego que bonito Le juega a toda la gente en un tantas chiquito Y él me cuenta que está acá y ese juego va a parar los puestos de la gente Y se lo voy a enseñar Se lo va 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 a enseñar Agárrate la bola, agarra el mecanito Agárrate la mecanito y le metes el dedito Agárrate la bola, agarrate la mecanito Agárrate la mecanito y le metes el dedito Tocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocantocant ¡Gracias! 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 ¡Gracias!